Parola a la selección ya para no quedarnos con las patas, ¿ah? Espero que les guste Dice Me compré una televisión de plasma Toda mi raya en pisto y cargazada Para aguachar con todos mis compadres El juego de la escuadra mexicana Ándale chicharito, ¿ah? Me compré una camisa de la verde ¡Ponte la verde! Y unas matracas para celebrar Chichir que en esta sí que les ganamos Y en Plaza Río Meca y que celebramos Volve a perder la pobre selección Todo y como jugadores europeos Sigan pegados al televisor Siganos apoyando Dice el entrenador Me compré una televisión de plasma Toda mi raya en pisto y cargazada Para aguachar con todos mis compadres El juego de la escuadra mexicana El juego de la escuadra mexicana Yeah Los jugadores europeos Sigan pegados al televisor Siganos apoyando Dice el entrenador Me compré una televisión de plasma Y el juego de la escuadra mexicana Y el juego de la escuadra mexicana ¡Viva el rey de la escuadra mexicana! ¡Viva el rey de la escuadra mexicana! Gracias.